Buenas tardes. 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 Ruth Donnie Donnie lo ha llenado dos veces y le voy a compartir la pantalla me validan si pueden ver mi pantalla muy bien entonces veíamos el tema de lo que les decía las gráficas ya si ustedes quieren tener como una metodología escalonada o secuencial yo se los desglosaba en el tema del interfaz de los gráficos se los desglosaba en la parte del rango de datos o sea la herramienta seleccionar origen de datos donde veíamos qué parte se encuentra en las coordenadas X y qué parte se encuentra en la coordenada Y e igual forma los atributos acá podríamos ver y podríamos trabajar todas aquellas situaciones para poderle dar una buena presentación a un gráfico recuérdense que cuando tenemos cuando nosotros desarrollamos un gráfico o planteamos un gráfico o elaboramos un gráfico el objetivo principal debe ser que solo con ver la gráfica ya me esté brindando información y que no esté generando dudas por ahí les recomendaba que una por lo menos una una gráfica con los atributos mínimos debería de ser la gráfica sí como la teníamos acá ¿verdad? la gráfica la variable que estamos analizando ¿verdad? su frecuencia o sus valores y a mí me gusta colocarle esa parte de los valores en la parte superior para que me dé un dato exacto de lo que yo estoy tratando de interpretar especialmente cuando estamos manejando temas monetarios ese puede ser como 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 el la la presentación mínima de una gráfica que lo pueden lo pueden tomar a recomendación ¿verdad? ustedes son libres de trabajar como mejor les les parezca y este pues posiblemente ahí pueden ustedes combinar todos los diferentes atributos la combinación de colores entre más nuevo o más reciente es el office ustedes pueden apreciar o pueden utilizar mejor las herramientas de los atributos o el diseño incluso hay una gráfica un poquito más este más llamativa como que parecen neón o en todo caso parecen una combinación entre D que me permiten crear entonces vamos a a practicar uno de los gráficos por ejemplo a poder graficar curvas por ejemplo esta parábola con el foco y el y el y el origen viendo hacia abajo podemos graficar esta se acuerda que en el colegio incluso cargábamos las calculadoras las TESAC las Texas instrument que parecían celulares en su momento cuando hacíamos los parciales de matemática ahí veíamos las gráficas posteriormente antes de eso lo hacíamos a papel pues acá lo podemos facilitar y podemos validar esta información y vamos a poder aprender a trabajar este los gráficos combinados que son similares a estos que están acá solamente que estos se expresan en una misma barra y usualmente estos se utilizan estos que están acá cuando sus variables no tienen cuando la frecuencia no tiene la misma unidad de medida por ejemplo acá hemos graficado este era un control que se llevaba de los fletes de un traslado de un producto de bodega a bodega entonces acá se ha graficado una frecuencia o un valor expresada en dólares expresada de manera monetaria y acá estamos expresando en rojo o en color rojizo o zapote la cantidad de viajes en la fecha respectiva de tal manera que por ejemplo que si yo le coloco por ejemplo voy a seleccionar esto voy a colocarle la etiqueta en la parte quiero ver centro interno acá vean acá me está diciendo la cantidad de viajes que se realizaron este día y si doy clic sobre las barras azules sobre las columnas azules me está indicando el monto que se consumió en ese día entonces acá lo que estamos graficando es en una misma en un mismo gráfico en una misma columna o una misma barra dependiendo de lo que utilicemos tenemos dos variables distintas es decir tenemos una variable monetaria y una variable en cantidad ¿me he explicado con este gráfico? por ejemplo acá ustedes podrían graficar por decirles algo los metros cúbicos que consumieron por día con este el monto de facturación por cada metro cúbico ya sea por usuario o ya sea por zona o ya sea por fecha y ahí estarían combinando dos variables ¿verdad? monetaria y metros cúbicos entonces vamos a trabajar un poco por lo menos esta parte miren por ejemplo lo voy a reducir un poco acá tenemos una función del tipo cuadrática que se encuentra movida cinco puntos hacia arriba hacia el norte ¿verdad? o hacia la coordenada y positiva porque es una parábola x cuadrado más cinco es decir dentro del origen se han movido cinco puntos y se recuerdan que cuando nosotros graficábamos poníamos un punto de origen ¿verdad? poníamos el valor cero y graficábamos por ejemplo graficábamos tres puntos hacia abajo y tres puntos hacia arriba es decir perdón tres puntos hacia la derecha y tres puntos hacia arriba menos uno menos dos menos tres que son estos que se encuentran acá y luego tenemos uno dos y tres entonces para poder realizar este gráfico nos vamos acá me voy a ir voy a identificar miren aquí voy a tratar de identificar qué curva o qué gráfico yo utilicé entonces si yo le doy click al gráfico vean si yo le doy click al gráfico aquí dice cambiar tipo de gráfico ¿lo logran ver? entonces al darle click vean al darle click me tira que aquí yo lo puedo cambiar por otro tipo de gráfico entonces me está diciendo que ahorita yo tengo en la parte en ese ejemplo yo tengo dispersión con líneas suavizadas esa es una forma para que ustedes puedan descubrir qué gráfico se está utilizando cuando ya les mandan la información entonces vamos a poner dispersión con líneas suavizadas entonces quiere decir que yo tengo insertar me voy a este tipo de líneas miren acá no lo tengo no lo tengo no lo tengo entonces me voy a dispersión y aquí miren donde dice dispersión con líneas suavizadas es el mismo tipo de gráfico que estamos que estamos recibiendo vamos bien hasta acá quieren identificar ese tipo de gráfico solo interactúen identificándolo por favor para que lo puedan encontrar al momento que lo vayan a realizar el ejercicio se van a insertar luego se van a dispersión y tienen que buscar nos podemos miren dicen que Excel Excel trabaja mucho lo que es la información gráfica y la información de lectura comprensiva ¿verdad? viendo la figura podemos darnos cuenta que esta es la que esta es la gráfica con dispersión con líneas suavizadas ¿lo lograron encontrar? ¿por qué hago esto? porque probablemente tenemos versiones distintas de Excel ¿verdad? ¿lo lograron encontrarlo? Estelita dice que sí Don Nelson Don Rolando Jesse Teresita Amy ¿no la encuentra Amy? ¿tendrán alguna versión más más reciente? No no la encuentro ingeniero ¿tendrán una versión más reciente? No creo que 2016 esta Entonces lo más seguro que te aparezca por ahí escondidita o sea creo que esto está como en un menú ¿verdad? si no me equivoco pero traten de identificar esta figura miren traten de identificar esta figura cualquier cosa préstenme atención ahorita ya les voy a dar espacio para que la puedan construir correctamente y ya vamos a ver ahí ya me voy a meter ahí por YouTube para ver este para ver cómo en el 2016 cómo encontrar esa gráfica entonces vengo yo le voy a dar clic acá venimos y le damos clic y nuevamente me tira la pizarra ¿verdad? me tira la pizarra en blanco lo estoy haciendo de este cero para que tengamos voy a pasar esta mejor para acá y le estoy haciendo y le estoy haciendo este cero para que podamos tener el procedimiento más largo y posteriormente pues lo podemos hacer más suave entonces una vez con la pizarra acá en la pizarra en blanco le doy clic y voy a buscar la herramienta seleccionar datos acá me dice agregar una serie al darle clic en agregar una serie me pide el nombre de la serie y vean los valores x y los valores y o sea ya de una sola vez yo le pongo el nombre de la serie le voy a poner esta que está aquí miren y x cuadrado más 5 los valores de la x se los voy a poner acá y los valores de la y se los voy a colocar acá y vean lograron ver la curva o sea que acá lo que ustedes deben de notar es que en la si ustedes se recuerdan vale voy a cancelar se recuerdan acá que valores los que yo colocaba aquí que valores son los que yo rellenaba cuando hacemos un gráfico normal que eje el eje y o el eje x alguien se recuerda que metíamos ahí que valores de la tabla metíamos aquí si por ejemplo el x el x metíamos acá si yo quería graficar costo de horas extras versus las personas en la variable aquí miren por ejemplo me voy a a seleccionar datos en esta en esta parte de acá donde dice entradas de leyenda en series en series yo colocaba el valor de lo que quiero graficar es decir lo que vaya en la variable y si en la parte y verdad y acá colocaba lo que yo estoy tratando de relacionar es decir lo que se encuentra en la variable x acá si ustedes notan de una sola vez me está pidiendo el nombre y ya vamos a interactuar porque sinceramente no me acuerdo qué es lo que me va a pedir acá pero veamos acá le pongo un nombre verdad o sea ya tengo que tener algún dato digitado o lo digito manual verdad y de una sola vez me pide los puntos de la variable x perdón en los puntos de la variable x y me pide y me pide los puntos de la variable y si esta variable que está acá ya una vez acá me tira la curva acá me tira digámoslo así como la ecuación de esta curva o de esa parábola y miren acá no es necesario llenarla miren por qué porque ya él automáticamente ya me está poniendo que va a graficar desde 0 a 3 y de 0 a menos 3 le doy a aceptar y yo ya tengo este diseño acá puedo tomar ya diseños de digámoslo como lo que veíamos la vez pasada verdad personalizados o poco a poco vean esta quizás está un poquito más representativa acá tengo la imagen vean por ejemplo si yo quiero ponerle digamos un fondo a mí me gustan mucho los fondos claros me gusta mucho el color azul y el color verde entonces he dibujado la combinación por ejemplo le voy a poner el verde sale muy malcriado como dicen el color azul bueno este colorcito está bien la curva vamos a ver qué color le damos de relleno perdón ahí he rellenado los puntos le voy a poner un negro aquí puedo engrosar la curva miren y quiero ver quiero cambiar el color a la curva no a los puntos acá acá tiene que estar miren aquí lo hace por tramos o sea aquí como solo he seleccionado este punto logran ver este puntito que está acá aquí solo he seleccionado este punto por eso que solo me agarró el color amarillo cuando yo selecciono toda la curva me tiene que seleccionar todos los puntos aquí lo está haciendo como por tramos acá acá la ha seleccionado toda miren acá la ha seleccionado toda porque tiene todos estos puntitos que están acá yo sí le puedo poner un color amarillo a los números las cuadrículas por ejemplo las voy a hacer más delgadas le voy a poner unas líneas más delgadas y solo para ir interactuando ¿verdad? entonces acá yo me acuerdo que antes cuando estábamos en matemáticas nos tocaba ver cómo las curvas en su momento por ejemplo si planteamos una línea recta y veíamos este digamos esta forma esta curva así y nos tocaba determinar el área que se genera entre las dos curvas ¿verdad? entonces nos tocaba hacer una como una una escala aquí distinta para ver específicamente en qué punto se tocaban o cuando quería ver si era la tangente que a ver si en realidad se tocaban o no se tocaban ¿verdad? entonces hacíamos unas escalas con el escalímetro y lo ampliamos en un papel milimetrado y veíamos ya la curva y después comenzamos a analizar el problema ¿verdad? pero eso se resuelve ahora con Excel en su momento ni las ni las calculadoras lo podían hacer y también existe la forma de poder crear una curva encima arriba de esto pero no viene quizás al alcance ahorita de esta parte pero por lo menos acá ya tenemos criterio o ya tenemos precedentes de cómo crear una curva del tipo parábola o la cuadrática que le decimos ¿verdad? ¿preguntas hasta acá? muy bien si gustan practiquen esto ahorita no sé si lo logras encontrar ahí pero practiquenlo y lo logras encontrar ahí aunque sea la cabecita aquí te estoy viendo ahorita sí ok entonces grafiquemos esto y veamos que nos quede este tipo ¿verdad? que nos quede este tipo aquí está el punto miren 3.14 o sea menos 3 y genera en la en la ordenada del 14 en la XISA alrededor de la 1 y media vamos a hacer la encuesta lo vamos a trabajar de manera de manera conjunta para que tengamos una uniformidad y lo que ya lo hicieron pues solo se nos ayudan a validar que ya lo hayan hecho ¿verdad? que lo hayan hecho tal como debe de ser señorita Isi ¿qué se había hecho? perdón acabo de llegar a la casa no me había podido conectar ah vaya está bien está perdonada está perdonada no te preocupes ¿cómo van? ¿no han tenido dificultad? ¡Gracias! ¿Van encontrando las funciones? Ah, bueno, ok. El nombre tiene que ser sin el acrónimo, ¿verdad? Tiene que ser completo. Creo que yo aquí les tengo un modelo ya solo para darle a enviar. Se la hice. Una consulta en esta versión, ¿no nos aparece la ficha presentación? La ficha presentación. Sí, acá, esta que está acá. Esto es lo que se llama de otra forma, Nelson. Si me describís lo que te aparece. Estás en mute. Estás en mute, estás en silencio, Nelson. Si no aparece diseño y formato. ¿Solo estos dos te aparecen? Sí. Dale clic a la gráfica y ahí te la tendría que agotar. Sí. No, no aparece. Es que en la mañana me fijé en eso, cuando estabas en la gráfica también. Que no me aparece. Tal vez si me mandas una imagen de lo que te aparece. Tratar de tomar la imagen de toda la pantalla y subirle al WhatsApp, si puedes, para orientarte un poco. Vean, recuerden algo, recuerden algo, caballeros y señoritas. Recuerden algo. Acá, yo ya puedo graficar, perdón, se me había olvidado decirles esto. Yo ya puedo graficar porque yo ya apliqué la ecuación acá, ¿verdad? Si ustedes notan y toman el ejercicio, o sea, ven el ejercicio. Yo tengo que, para la variable mute, yo la sustituí y creé una fórmula. La fórmula potencia, donde C59 es el número que yo quiero elevar al cuadrado, más una constante, que en este caso es el valor de 5. Perdón, se me había olvidado explicarles eso. Entonces, acá, porque como ya les di los datos para eso, me voy a graficar, ¿verdad? Pero en su momento, si ustedes agarran de cero esta función, tienen que crear la fórmula o el valor, o digamos, sustituir de X acá. Y aquí, dejando el valor que toma Y al momento de sustituirle X, ¿verdad? Entonces, tomen un cuenta de eso cuando lo quieran aplicar, porque aquí sí ya les he dado la fórmula. O sea, ya solo les di para copiar, pegar, o sea, para, como decirles, para poder graficar. ¿Ya lo mandó, Nelson? ¿Lo voy a mandar? ¿Cómo van? ¿Quién me valida? ¿Quién ya terminó? ¿Quién ya le salió la cuadrática esa? La parábola. ¿Quién ya terminó? ¿Cómo van los demás? ¿Teresita? ¿Qué se me hizo? Amy, Don Nelson. ¿Quién ya terminó? 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 Muy bien, avancemos antes de que, bueno, ya casi son, faltan cinco minutos, pero vean algo, ¿verdad? Aquí rápido, acá tengo este gráfico, donde si ustedes notan, tengo estas variables que son por fechas, ahorita lo he dejado sin año, pero es para el 2021, y le he dejado el monto de viajes que se hicieron. ¿Qué quiere decir esta tabla? Que digamos que en este día se hicieron cinco viajes, donde se consumieron 37, 50 dólares por esos cinco viajes. Entonces, para graficar, hacer un gráfico de este tipo, sencillamente selecciono las dos filas, las dos columnas, perdón, en este caso, como han quedado juntas, se vuelve un poco más fácil, me voy a insertar, luego busco una columna, y vean, no veo el tipo, columna pilada, o del tipo columna 100% apilada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que columna pilada me va a ser un gráfico de esta forma. Y acá me voy a hacer porcentual, o sea, decir, acá le di clic, perdón, me lo va a hacer porcentual. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la columna apilada, y al darle clic, como yo he seleccionado estas dos partes, sencillamente me graficó de manera rápida, este tipo de gráfico, donde me está graficando una parte monetaria y una parte en cantidades. Selecciono nuevamente algo más representativo. Bueno, acá en selección de datos, le pongo el nombre de la serie, que sería, la primera sería, permítame que, se me queda un poco lento, le doy editar, acá, perdón, le doy montos total. Vean, para poderle agregar el nombre, no le pongo en agregar, porque aquí en agregar estoy agregando una nueva serie, ¿verdad? Dele en editar, y acá le pongo el número de viajes. Luego le doy acá en editar las fechas. Y aquí sirven los formatos, miren, los formatos personalizados, para que la fecha no sea muy larga. Le doy a aceptar, y aquí agrafiqué este resultado. Vean, aquí hay un bloque, miren, que queda cero, porque probablemente esos días no se trabajaron. Y me voy a presentación, etiquetas, en el extremo interno, y ya puedo tener los montos versus la cantidad de viajes. O sea, directamente con esa gráfica yo puedo ver, vean, yo puedo ver lo siguiente. Por eso los gráficos, entre más largos, más grandes son los gráficos, más rangos son los gráficos, más pequeños se ven. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? En la fecha 9 de febrero, solo con el gráfico, vean, solo con el gráfico, en la fecha 9 de febrero, tengo un consumo de 52.50, o sea, un gasto de 52.50, que me representan 7 viajes. Con un solo gráfico puedo barrer hasta 3 variables en una información, que se puede volver útil cuando hacemos cuadros resúmenes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Lo voy a ensanchar un poquito más, o alargar un poco más, para que se haga más grueso. Y acá lo tengo. Vamos a ver, voy a interactuar por acá. Ok, por ejemplo, podemos usar esta. Trabajen con ese gráfico y luego nos vamos a la encuesta. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Vamos a tomar estos minutos para llenar la encuesta de satisfacción. Muy bien, vamos a trabajar ahorita la encuesta, como está mencionando Victoria, para que por favor ahorita en su momento se puedan meter al link de la encuesta. en este caso también se la voy a compartir en el WhatsApp. Ok. Acá la tienen. Acá está. Ahorita les comparto el link y por favor esperen las instrucciones para llenar. No olviden que antes de enviar, no olviden que antes de enviar, toman una foto o toman una captura de pantalla y se la mandan a Verónica. Sí, a Victoria, perdón, se la mandan a Victoria para que pueda llenarlo. Les voy a dar los datos de la información, les voy a dar la información de lo que vamos a ir llenando y esperen que yo les dé las instrucciones. Ahorita les doy la información para que solo le den copiar, pegar. Muy bien, acá les voy a poner la información sin las comillas, verdad? La información que hay de comillas o bien las comillas. Y acá está. Esta es la información. Entonces, pónganme atención con lo que es la encuesta. La encuesta. Acá en la encuesta, en la primera pregunta van a colocar este correlativo veintinueve ocho once respetando los guiones ochenta y siete guión cero 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 uno fleca veinte veintitrés. Ustedes lo pueden encontrar en el WhatsApp. Solo lo copian y lo pegan. Luego ponen su nombre completo, su número de su correo electrónico, su número celular, su sexo. Departamento de residencia. La empresa donde trabajan tiene que ser. Recuerden el nombre completo de la empresa, o sea, de la institución en este caso. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. No tienen que poner la palabra anda. No vayan a poner la palabra anda. ¿Sí? Y luego en el nombre del proveedor que sea Regal Products Inc. El Salvador International. Y por último, el nombre del curso es Excel Básico, sin las comillas, ¿verdad? Sin las comillas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se ha logrado comprender? Muy bien. ¿Y si dice que sí? ¿Cómo estamos con el resto del grupo? También Tatiana. Muy bien. Un punto acá, ¿verdad? Ah, bueno. Aquí está la fecha de inicio. Recuerden que comenzamos el primero de febrero y terminamos hoy, ¿verdad? El 28 de febrero. Y aquí le preguntan si está satisfecho o no está satisfecho, ¿verdad? Aquí van a evaluar todo. Van a evaluar plataforma, van a evaluar el curso, el facilitador, el proveedor, la casa de capacitaciones y unas preguntas abiertas como ¿qué otros cursos son de su interés y algún comentario que ustedes quieran presentar antes de enviar para que cuando ya le den enviar tomen la captura de la pantalla o una foto de lo que han enviado y se lo mandan a Victoria, por favor. Pueden mandármelo a mi número, al que se le indicó en el mensaje que se les envió o pueden enviarlo al grupo de WhatsApp, ¿ok? Matar la captura y le ponen el nombre completo, su nombre completo. Perdón, ¿cuál es el nombre de Excel básico? El nombre es Excel básico, el nombre del curso. Mi nombre es Excel básico, el nombre es Excel básico, el nivel de YouTube, el nombre es Excel básico. No, sí. Casiinatedansa el día para如sopher, registrado, el señor población. van validando cuando ya terminen por favor por favor ¿Cómo vamos? ¿Han tenido dificultad? ¿Ya mandaron por acá algunos? ¿Ya mandaron la captura? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es apellido? Zavala, perdón. Zavala, Zavala. Y a Ruth también. Recuerden, cuando mantén la captura, coloquen el nombre de la imagen. Muy bien, Martín. Muy bien, Martín. Muy bien. Muy bien, Martín. ¿Wendy? Una consulta y ahí el proveedor aparece en el listado ese que despliega. Sí, mira, aquí está donde dice Regal. O Regal. Acá. El último, eh. Creo que sí, el último, eh. Está ordenado de, está ordenado de un orden alfabético. Linda también ya lo mandó. ¿Alguien le hace falta? Levanta la mano aquí, ¿le hace falta? A mí me falta, ya casi terminé. Está bien, Gordi, no te preocupes. Hagámoslo despacio, no se preocupe, hay más tiempo. La consulta. Sí, la consulta. Sí. Trabajá. No, no me falta. No, no te preocupes. No, no. Gracias. 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 Muy bien, entendería que estamos completos, ¿verdad? Ok. No sé, ¿algo más, Victoria? Por el momento, solo eso sería. Muchísimas gracias a todos. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar, entonces. Entonces, terminemos de graficar este resultado que está acá, por favor. Gracias. 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 terminemos de graficar este y me confirman cuando lo vayan terminando un 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 Buenas tardes. 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 Gracias. Muy bien, pongamos atención. Veamos lo siguiente, entonces. Con esto ya hemos aprendido por lo menos unos tres o cuatro tipos de gráficos que nos van a ir como abriendo o expandiendo la mente para poder en su momento representar de manera, valga la redundancia gráfica, lo que es los resultados que podemos obtener que incluso en ciertas ocasiones se puede volver más efectivo que una tabla. Recuerden que todos los gráficos vienen de una tabla. Entre más complicado es el gráfico, probablemente vamos a tener que realizar algún cálculo. Por ejemplo, en el caso de esta cuadrática que realizamos un cálculo y sobre eso hicimos el resultado del gráfico. Es decir, acá porque a ustedes ya se les presenta la información, no porque ustedes tuvieron que haberla construido desde cero, ¿verdad? Otra de las aplicaciones que podemos encontrar es cuando nosotros aplicamos esto a un control de resultados o a la parte de resultados. Acá queda abierta o queda a criterio propio la creación y el diseño de este tipo de resultados. Por ejemplo, aquí tenemos un dashboard o una pizarra con indicadores. Quizás algo sencillo, ¿verdad? Nada más muestra una gráfica del presupuesto asignado versus el costo real y la distribución de los costos en una manera de pastel. Acá la fecha que se está analizando y el día que en su momento se está presentando. Se recuerdan de la función hoy que les recomendé y hace inicios de curso, ¿verdad? Que colocando esta sintaxis, la fecha se va a ir actualizando según el día que nos encontremos. Por ejemplo, otro tipo de aplicación de dashboard, miren, es lo que tenemos acá. Donde podemos tener una tabla resumen de las ventas, por ejemplo, por categoría. Aquí tenemos categoría de alimentos, licores, tenemos limpieza personal, limpieza al hogar, lubricantes. Tenemos la venta por producto, ¿verdad? El producto uno tiene una venta de tanto, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo les decía como la información básica que debe llevar el gráfico para poderse comprender. Y luego teníamos la venta por zona. Es decir, acá me está dando una gráfica oriente para central, centro u occidente. La venta por vendedor, miren, por categoría. Aquí ha graficado lo que cada vendedor ha vendido. Vamos a ponerle acá la etiqueta. Sí, lo que cada vendedor ha vendido en relación a cada uno de los tipos de producto o de las categorías. Por ejemplo, el vendedor Alicia Vázquez ha vendido 210 mil dólares de alimentos. Luego ha vendido 150 mil dólares de licores. Probablemente está en una venta anual, ¿verdad? Limpieza personal 60 mil, 120 mil dólares de lubricantes y 60 mil dólares de, bueno, está repetida la categoría como lubricantes. Quiero ver. Tendría que tener, quiero ver por qué está dando ese detalle. Lo vamos a quitar. Ok, acá está correcto. Entonces tenemos la venta por vendedor. Y miren, un solo, un vendedor puede agruparle varias categorías. Que es el reciente, el reciente gráfico que hemos hecho. Luego tenemos la venta por vendedor ya en su totalidad, ¿verdad? Le hemos colocado una imagen según si es del sexo femenino. Le colocamos esta imagen de acá. Si es del sexo masculino, le colocamos esta imagen de acá. Y o la imagen que ustedes pueden hacer referencia. Recuerden que hoy, en estos tiempos, hay que tener cuidado con la inclusividad, ¿verdad? Entonces podemos ponerle alguna otra figura representativa. Y acá hemos hecho un gráfico, miren. Hemos hecho un gráfico de manera como de área, ¿verdad? Es decir, un poquito más representativo, más cubierto. Lo que se está tratando aquí de ver es las ventas acumuladas comparativas. Si ustedes notan, lo que hemos hecho es que el título quede afuera del gráfico. Para que el gráfico pueda agarrar la mayor cantidad de información. Porque como es mucha información, ¿verdad? Entre más grande es el rango, más complicado se le va a hacer poder ver los atributos de los gráficos. Entonces, yo me podría ponerles acá a explicar todo eso. Eso ya es una parte representativa. Pero acá, por lo menos les voy a dar un vistazo, ¿verdad? Primero, quizás, colorear un fondo. Le dan clic acá. En medio de la columna y la fila, ¿verdad? Colorean un fondo. Ya pueden tener una idea. Por ejemplo, podemos tener truquillos como para poder resaltar como que fueran botones. Entonces, le doy formato de celdas. Sí, formato de celdas. Permítanme que se ha puesto algo lento a la computadora. Y en formato de celdas nos vamos a ir a la que son los bordes acá. Y vean, le coloco el color blanco, ¿verdad? Le coloco un color blanco porque el fondo es negro. He elegido una línea gruesa y voy a elegir una línea delgada. Es decir, la línea gruesa, por ejemplo, lo voy a marcar con amarillo. Tal vez me sale el efecto. Lo marco acá. En sus dos extremos, en la línea gruesa. Y la línea delgada lo marco en sus extremos superiores. Al darle a aceptar, se genera un efecto como que, no sé si se logra, como que esa celda se está saliendo de la pantalla. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Entonces, acá le puedo colocar, la puedo unir. Y ya le puedo colocar, por ejemplo, dashboard. Anda, le voy a poner. Le voy a cambiar el texto, la letra, ¿verdad? Le pongo una grilla. Le incremento el tamaño. Y, como siempre les he dicho, si ustedes notan el efecto que se mira ahí, es como que fuera, como que se está saliendo, ¿verdad? Como que se está saliendo del botoncito. Luego, tengan la consideración de que, por ejemplo, en este dashboard, por ejemplo, que está acá, en este dashboard que hemos trabajado acá, las tablas se encuentran en otra hoja. De tal manera que acá solo se presenten los gráficos. Porque usualmente presentamos el gráfico y la tabla. Ha quedado de manera separada para que, con las gráficas que están acá, ir construyendo la información. Voy a tratar de hacer un gráfico rápido para que les quede nada más como la inquietud de poderlo hacer. Vamos a graficar uno de áreas. Me voy a ir a este que está acá. Me lo deja en blanco. Me voy a seleccionar datos. Le digo agregar serie. Le pongo el nombre de la serie. Me voy a ir a la tabla de ventas de taller, ¿verdad? Le voy a poner monto vendido. Le voy a poner... Quiero ver qué ando buscando. Ando buscando... ¿Qué se me hizo? El nombre de la serie ando buscando, ¿verdad? Voy a graficar el nombre de la serie que se llama monto vendido en junio. Busco el dato. Y, bueno, pero aquí tendría que tener una serie doble, permítanme. Esta de aquí. Ah, bueno, aquí lo puedo agregar. Puedo agregarlo. Aquí tengo... Quiero ver... Algo que tenga dos comparativas. Acá está, miren. Tengo enero y febrero. Tengo enero cada año, ¿verdad? Entonces, puedo hacer... Datos. Agrego la primera serie. Le doy el nombre de la serie. Me voy a tablas. Acá le voy a poner... La venta histórica de 2022. Agarro la serie. Que sería este de aquí, ¿verdad? Como es un momento que estaba hasta junio, hasta ahí va a llegar. Luego le agrego una nueva. Y le pongo... El año de venta es 2021. El rango aquí se va a cumplir los 12 meses porque ya es un momento ya caroco ese año. Le doy a aceptar. Y en el editar le puedo poner los meses. Que son todos estos de acá. Y le doy a aceptar. Acá tengo un tipo de este, digamos... Vean. Acá le tomé un gráfico al azar. No me satisface porque no veo... O sea, si yo presento esto, me voy a decir esto que va. Parece como que fuera barba papá o no sé si se acuerdan de barba papá. Entonces me voy y le doy cambiar tipo de gráfico. Me voy a los de áreas y ubico este mejor que está acá. Vean, acá ya se logra ver un poco mejor. Digámoslo. Está viendo la tendencia de las ventas por cada mes. Acá se corta este gráfico porque probablemente a la fecha que estábamos viendo tenía hasta julio, ¿verdad? En cambio, en el 2022 ya está completo. Por eso que tienen este corte de acá. Vamos a ver si me ayuda un poco la información de las etiquetas. Por ejemplo, validemos esta cantidad. Para el año de enero, vamos a ver acá la tabla. Serían vendidos 4.300.000 y aquí 3.784.000. Entonces, el 2021 está comparando los datos. Vamos a ver cómo está comparando los datos. Acá, acá cada gráfica tiene sus atributos. Miren, cada gráfica tiene sus atributos. Hoy sí, miren. Pero la ubicación en que están los datos, ¿verdad? No me genera mucha apreciación. Lo voy a colorear de esta forma y lo voy a girar. A ver qué sucede. Le voy a poner menos 45 porque este está horario, ¿verdad? Está horario. Y aquí puedo comparar 4.300.000 contra... 3.784.000. Entonces, ¿creen ustedes que es útil este gráfico para poder representar esta figura? Para poder representar estos datos? ¿Lo miran útil? ¿Lo miran útil? ¿Qué creen? Y si dice que sí, ¿qué dicen los demás? ¿Creen que lo miran útil? Yo, sinceramente, acá no me veo útil. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo veo y soy un poquito observador, con el gráfico yo no puedo ver que, por ejemplo, en el año 2022, que estamos diciendo que el color azul, ha superado al 2021. Yo no puedo ver eso. O sea, solo con ver lo que puedo ver. Y si en dado caso, a mí se me ocurre no ponerle los valores. Aquí yo mismo me estaría como poniéndola sobre el cuello. ¿Por qué? Porque así como está el gráfico, yo le puedo, mi jefe o el inversionista podría decirle, pero me está diciendo entonces, de que nosotros en el año 2021, si este gráfico es de ventas, estamos abajo. No, aquí lo hemos superado, pero según el gráfico sí me dice que así lo interpreto, porque la línea azul nunca supera la línea roviza. Entonces, ahí no le digo el sentido del gráfico, ¿verdad? Este gráfico para mí no es muy útil representar estos valores, porque a simple vista o gráficamente no me está dando un resultado de diferenciación. Entonces, ahí es donde ustedes vienen y comienzan a interactuar con los gráficos, es decir, cuál se aplica para lo que estoy tratando de graficar y ver si en realidad, aquí sí, miren, aquí sí lo puedo ver, pero no queda como muy claro. ¿Por qué? Porque como se generan bloques, ¿verdad? Se generan, aquí lo podemos mirar y ver como se generan bloques, porque aquí sí puedo ver que el año 2021 supera el 2021, miren en ventas, y que atrás está un horizonte o está una montañita más baja que esa que está aquí, pero no se logra ver muy bien. O sea, estoy dejando dudas como para decir, mira, si esta cosa no es un isométrico, no es un plan en AutoCAD, mejor dejarlo y no es más práctico. Entonces, no nos complicamos la línea, pasamos a barras, ¿verdad? Vean aquí, en una forma de ver si estoy superando la meta o no con referente a otro año. Entonces, es como el razonamiento que debemos de tener con esta parte. El dashboard, se nos dejo un ejemplo, es su creatividad lo que deben de trabajar. Y pues, con estos móviles, llegamos a la finalización de su curso. Yo no me canso de felicitarlos, han sido un grupo estupendo, responsables, involucrados, y pues espero que de mi parte les haya podido ayudar, les haya podido difundir o facilitar la información. Y esto pues ha sido todo por el día de hoy, y creo que por el curso de Excel básico, ¿verdad? Pero ellos nos podemos encontrar más adelante, si así lo requieren. Gracias, Ingeniero. Un placer. Gracias, Ingeniero. Usted nos va a dar el otro curso, Ingeniero. Gracias, Ingeniero. Este, por ahí les voy a mandar una encuesta personal, o sea, para que me ayuden a dar una encuesta para ver cómo podemos mejorar, y esto ya es evaluación propia. Y este, me ayudan a llenarlas, solo son seis preguntitas. ¿Usted nos va a dar el otro curso? Tenemos que ver cómo coordinamos, si me dan la oportunidad, pues yo con todo gusto lo hago. Sí, porque ya estamos familiarizados con usted. Sería bueno, ¿verdad? Sería bueno. En todo caso, vamos a coordinar con la academia. Acá les voy a mandar esta encuesta, ¿verdad? Me ayudan con esto, y pues, gracias por todo, ha sido un gusto, y pasen una feliz tarde. Gracias, igualmente. Ok, muchas gracias por todo, ha sido un gusto. Un saludo. Un gusto. Gracias.